Con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy lunes, 23 de octubre del año 2023. El reloj marca en este momento las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francini y hoy te llevamos la alegría y diversión en compañía de Madeline. Buenos días, Madeline. Buenos días, Francini. Qué placer estarte acompañando en este primer sorteo del día de hoy lunes. También, buenos días a todo ese pueblo catracho que nos está sintonizando en este momento. Y queremos agradecer la compañía de nuestra auditora y notario, quienes están para dar fe y legalidad a nuestros juegos. Ahora sí, Francini, vamos a darles a conocer a nuestros jugadores. ¿Cuál es ese afortunado número ganador en nuestro nuevo juego, Juga 3? Gana mucho más. Se desea muchísima suerte porque vamos a conocer cuál es ese número favorecido. Pero te quiero comentar que puedes elegir tu número del triple cero al 999 y optar por tu jugada de orte de a tres o mix de a tres. Y llegar a ganar hasta 3.000 empiras en cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, vamos a conocer ese primer número, su primer dígito. El 6, segundo dígito atento porque este es el 8, tercer dígito. Suerte. Ese es el 9. El número ganador es el 689. Felicidades a nuestros ganadores. Ahora sí, es momento de conocer los dos afortunados números ganadores en premiados junto a Francini. Claro que sí, Madeline. Espero que tengas tu guía catracha en mano porque vamos a conocer los dos números afortunados para premiados en esta agradable mañana de lunes. Tu primer número ganador, su primer dígito es... El 2, segundo dígito atento. El 8, primer número ganador, 28 con su catrachada. Cuara, segundo número ganador. Su primer dígito es... El 9, segundo dígito atento. El 6, segundo número ganador, 96 con su catrachada. Tepescuincle. Los números ganadores en premiados son posición 1, 28, posición 2, 96. Muchas felicidades. Espero que tengas tu boleto en mano porque se llegó el momento de conocer los tres números ganadores junto a Pega 3. Atento porque tu primer número ganador es... El 22, segundo número seleccionado, 58. Y tu tercer y último número ganador es... 24. Los tres números ganadores en Pega 3 son... 22, 58 y 24. Muchas felicidades. Y espero que tengas tu boletito en mano porque se llegó el momento más esperado de esta mañana. Vamos a conocer tu número ganador en diaria, pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Espero que tengas tu boleto en mano porque tu primer dígito es... El 5, segundo dígito suerte. El 2, número ganador en diaria, 52 con su símbolo de sueño, sorrillo. Muchas felicidades. Y si sos jugador para MultiX, te dejo con Madeline. Así es, Francini. Es momento, queridos jugadores, de saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Claro, si eres un afortunado ganador en diaria, atento porque se fuera favorecida en su jugada de MultiX, es... Muchísima suerte. 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer cuál es ese afortunado número ganador en su jugada de más uno. Y esta es... Atentos. El 7, los números ganadores en diaria, es el 52 con su símbolo de sueño, sorrillo. Para MultiX, 2X y para más uno, 52 más 7. Felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda mañana, Francini. Así es, Madeline. Nos despedimos deseándote una bonita mañana y te esperamos en nuestro sorteo de las 3 en punto de la tarde. A jugarse a dicho con Loto, donde quiera que estés. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Dejame la vida.